¡Gracias! 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 Se demuestra que, pese a las circunstancias que nos están tocando vivir, hay seguridad para poder votar. Por lo tanto, mi primer mensaje es de seguridad y de respeto para lo que decidan los electores, en la confianza de que la decisión de los electores de cara al futuro de Euskadi va a suponer que Euskadi va a saber ponerse de pie. Confío por lo tanto en que Euskadi sabrá salir de esta crisis claramente como ha salido. Euskadi sabrá. Euskadi sabrá. Euskadi sabrá. Euskadi sabrá. Euskadi sabrá. Euskadi sabrá.